Muy bien, regresamos Ok, regresamos aquí a la A la clase Vamos a brincar ahora la siguiente materia Que es ingeniería artificial y robótica Empezamos con lo que es la robótica ¿Sí me escuchan? Paloma, Cecia Muy bien Cecia, ¿me puedes ayudar a leer este diapositivo, por favor? No, 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 no Ok, aquí La robótica Combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial La ingeniería de control y la física Otra área es importante son las robóticas, en el álgebra Los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de estado Bueno, es un concepto de qué es lo que es la robótica Ok Pues ya sería algo más Decirlo de esta forma, pues un área muy extensa donde abarca varios Tenemos varias ramas Ok, de ingeniería Principalmente lo podemos ver en lo que es Mecatrónica y electrónica Pero no nada más significa esto, ¿verdad? Tenemos muchas, muchas ramas que utilizan la robótica En el área de medicina es un claro ejemplo Ok Ahorita están, hay máquinas que te pueden hacer un corte perfecto en el cuerpo humano Ok Se trabaja mucho en la robótica en el área de medicina O sea, no está tan avanzado tampoco Pero sí se está trabajando por esto mismo Porque es una gran ayuda Hemos visto lo que es la robótica, ¿verdad? Desde unos simples juguetes Ok Como por ejemplo, un carrito constructor Que tú lo manejas y estás controlándolo Ok Entre muchos otros ¿Verdad? Sí abarca muchas disciplinas Pero bueno Vamos a hablar así por Parte de esto De esta materia Es que ustedes conozcan ¿Por qué? Porque ustedes son Están en el área tecnológica Ok En el área tecnológica Y tengan noción de lo que existe En este caso La robótica me dice que Un poquito de historia Es, va unida a la construcción de artefactos Que trataban de materializar el deseo humano De crear seres a su semejanza Y que al mismo tiempo Los descargasen De trabajos tediosos o peligrosos El ingeniero español León Artorres Que construyó el primer mando a distancia Para un automóvil Mediante telegrafía El ajedrista automático El primer transportador Aéreo Y otros muchos ingenios Acuñó el término automática En relación con las teorías De la automatización De tareas tradicionalmente asociadas Ok Esto la robótica Trata ¿Verdad? Falta mucho Ok Falta muchísimo Para que se asemeje La robótica A lo que es el ser humano Pero bueno Algo que sí Me Me llamó la atención En este concepto Esto Descargarse Los trabajos tediosos O peligrosos Ok Principalmente Los trabajos tediosos O peligrosos Y lo hemos visto ¿Verdad? Y ahí vamos Poquito a poquito Simplemente Yo les pongo de ejemplo Lo que es Excel Que anteriormente Como se trabajaba Con muchos números ¿Verdad? Unos grandes libros Estar anotando Y llevando un control Y ahorita Esta misma aplicación Nos hace todo más fácil Ok Nada más con llenar Los campos Y Excel Hace el trabajo Así va a ir evolucionando Así está evolucionando Lo que es La robótica Ok Ahorita En la novedad En los autos El Hay unas camionetas Y carros Que Se estacionan Solos ¿Verdad? Siguiendo un protocolo Y todo esto ¿Verdad? Y Ahí va creciendo Poco a poquito La robótica Con estos pequeños Avances Pero que en realidad Abren puertas Para Un gran número De De actividades Que se pueden realizar Por eso El El hecho De De la robótica Y su importancia En una fábrica De De Japón No me acuerdo Su nombre Les soy sincero Eh Ahí hacen una Es una fábrica De De autos Ok Ahí fabrican Autos Y Y lo que hacen Trabajan Aproximadamente Diez Diez Empleados Ok Todo lo demás Lo hacen Las máquinas El empleado Nada más Está ahí Para que En dado caso Que ya Llega a fallar La máquina Verdad O para dar Este proceso De calidad Ok Te construye Básicamente Una persona Un auto Y el robot Y las máquinas Van haciendo El resto Ok Para uno Van a decir Bueno ¿Cuántos empleos No quitó? Si quitó Muchos empleos Pero también Automatizó Hizo más seguro Verdad Este proceso De Eh Ensamblaje ¿Verdad? Un pequeño ejemplo Que yo les pongo De lo que es La robótica Ok Incluso Ahí si pueden ver En YouTube Que ahorita No puse el video Ok Pero en YouTube Hay una Uno como este Donde va caminando ¿Verdad? Se cae Se cae El robot Pero esto Nos da una Amplia Visión De cómo Es la robótica Y cómo va Evolucionando Ok Paloma ¿Me ayudas a leer Esta diapositiva Por favor? Sí Es la construcción De robots En resumen La metodología Para el diseño De sistemas Robóticos Está formada Por un total De cuatro Grandes etapas Uno Definición De problema Diseño Conceptual Dos Desarrollo De la solución Análisis Cinemático Tres Desarrollo De la solución Dos Análisis Dinámico Y por último Validación De la solución Diseño Mecánico Avanzado Muy bien Muchas gracias Paloma Ok Aquí pues Para la construcción De un robot Por lo general Buscamos Un problema Ok No exactamente Como un problema En tal ¿Verdad? También puede ser Una mejora Ok A esto Vamos con ¿Para qué va Enfocado Lo que es Este diseño Del robot Que yo quiero Realizar Ok Ya vemos La solución Uno Y la solución Dos Bueno ¿Cómo lo haríamos? Ok Para llegar Al último punto De ¿Es factible El diseño De este robot? Ok Porque si bien sabemos Tenemos a veces Nosotros muchas ideas Pero decimos ¿Será buena idea? ¿O será muy caro Hacerlo? Ok ¿Dará una solución Bueno Para eso es este punto La validación De la solución Los prototipos De robots Ok Aquí les voy a mostrar Unos ejemplos ¿Verdad? Uno ¿Verdad? Es creado Por Honda Robotics El más reciente Asimu Presentado En noviembre Del 2011 Ha evolucionado Desde el primer Prototipo Para convertirse En una máquina Autónoma Con capacidad De tomar decisiones Y hacer cambios En su comportamiento De acuerdo al entorno En el que esté Estos avances En Asimu Han sido Un paso decisivo Para dar A este robot Uso práctico En ambientes Donde existirá Con seres humanos Y este es el robot Que yo les mostraba ¿Verdad? Si bien es un robot Que lo creó La compañía Honda Ok Pero ya puede interactuar El El robot Ok No como una persona Tampoco ¿Verdad? Volvemos a lo mismo Todavía nos falta mucho Pero Pero si vemos esto Hace 20 años O sea Nadie se imaginaba Que Que alguien Iba a ser Capaz de realizar Esta función ¿Verdad? Bueno Ya lo habíamos visto En película Pero plasmarlo Es muy Muy diferente A partir de Múltiples sensores Asimo detecta Sonidos Y movimiento De las personas A su alrededor Logrando modificar Su rota Rápidamente Asimo Responde Estímulos externos Interrumpiendo Actividades Y cambiando Su comportamiento Para que vaya De acuerdo Con las De su Interlocutor Gracias al amplio Rango de movimiento En sus piernas Asimo cuenta Con las habilidades De moverse Ágilmente Y recuperar El equilibrio Con rapidez Ok Vamos bien Hasta el momento Entendemos Lo que es Estamos hablando De la robótica Sí Sí Profesor Sí Muy bien Cesea Paloma Sí Muy bien Excelente Vamos con El agente Inteligente ¿Verdad? Como Concepto Pero antes Hay que ver Qué es un agente Inteligente Es una Entidad Capal de Percibir Su entorno Procesar Tales Percepciones Y responder O actuar En su entorno De manera Racional Es decir De manera Correcta Y teniendo A maximizar Un resultado Esperando Perdón Es capaz De percibir Su medio ambiente Con la ayuda De sensores Y actuar En ese medio Utilizando Actuadores Elementos Que reaccionan Un estímulo Realizado En una Acción Para que Podamos Entender Lo que Es un Agente Inteligente Más o Menos Algo Similar A lo que Es la Inteligencia Artificial Ok En este Caso Viene Siendo Como El Programa Que nosotros Hacemos No sé Si ustedes Han jugado Ahí El ajedrez Un ejemplo Ajedrez Así En computadora Lo han jugado O no Yo no Ok Eh Bueno Veamos Otro Ejemplo Bueno Cualquier Videojuego Cualquier Videojuego Que ustedes Jueguen Contra La Computadora Verdad Vamos a Hacer Que este Sea El Agente Inteligente Ok La Computadora Va a Reaccionar A lo Que tú Hagas Verdad Si estás Jugando Contra La Computadora Cualquier Videojuego Ok La Computadora Va a Realizar Diferentes Acciones Ok Les Mencionaba Este El Ajedrez Porque Es Muy Común Ok Cuando Ustedes Juegan Ajedrez En Su Celular O En Su Computadora Tú Mueves Una Pieza Y La Computadora Va a Mover Va a Pieza Dependiendo Del Movimiento Que Tú Hagas Verdad Esto Es El Agente Inteligente Ok Aquí En Robótica Un Paradigma Robótico Es Un Modelo Mental De Cómo Espera De Cómo Opera Un Robot Un Paradigma Robótico Puede Ser Descrito Por La Relación Entre Los Tres Primitivos De La Robótica La Ley Del Plan De Sentido También Puede Describirse Cómo Se Procesan Y Distribuyen Los Datos Sensoriales A Través Del Sistema Y Dónde Se Toman Las Decisiones Para Eso Vamos A Necesitar Lo Que Es Un Paradigma Jerárquico Ok Si bien Hemos Escuchado Hablar Del Algorithmo ¿Verdad? ¿Ya han Escuchado Hablar Del Algorithmo? Sí Ok Básicamente Vendría Haciendo Esto Crear Un Algoritmo Jerárquico Para Esto Un Robot Funciona De Arriba Abajo Con Una Gran Planificación El Robot Siente El Mundo Planea La Siguiente Acción Actúa En En Paso El Robot Planifica Explícitamente El Siguiente Movimiento Todos Los Datos De Detección Tienen A Reunirse En Un Modelo Mundial Global Ok Este Es Es El Paradigma Robótico Siguiendo Un Protocolo Un Algoritmo De Que Voy A Hacer Si Pasa Esto Que Voy A Hacer Si Realizo Esto Ok De Esta Forma El Robot Es Como Va A Tomar Las Decisiones Si Queda Entendido Esta Parte Si Maestro Ok Excelente Si La Navegación Es Es Procedimiento Matemático Que Utiliza Sencillas Fórmulas Trigonométricas Para Inferir La Ubicación Actual De Un Avido Haciéndolo Cálculos Basados En El Rumbo Y La Velocidad De Navegación A Largo A Lo Largo De Un Período Sin Usar El Cielo Y Los Astros Como Referencia La Navegación Es Muy Fácil De Identificar A Ahorita Si Hemos Utilizado Lo Que Es El Google Maps ¿No? Sí Ok Básicamente Un Sistema ¿Verdad? Como Lo Mencionaba Este Lo Combinamos Con El Agente Inteligente Ok Y En Este Caso Yo Puedo Tener Una Navegación Con Google Maps Si Yo Estoy En Mi Casa Y Quiero Ir A Una Tienda Soriana Por Ejemplo Quiero Ir Opcional En Fin En Encontrar Esta Navegación Para Poder Nosotros Realizarla Esto Junto Con La Con El Agente Inteligente Bueno Tenemos Como Un Resultado Lo Que Viene Siendo El Google Maps Ok Alguna Duda Que Tengan Hasta El Momento Con Esto De La Robótica Vimos Lo Que Son Conceptos En Este Caso Es Más Que Nada Ustedes Puedan Identificar La Robótica Y Sus Funciones Principales No Se Les Pide Porque Tampoco Sería Su Área Verdad Tan Tan Enfocado Pero Si Les Vuelvo A Repetir Como Se Lo Dije Anteriormente Deben De Conocer De Tecnologías Ok Porque Porque Está En Su Rama Necesitamos Estar Actualizados En Tecnología Siempre Les Digo A Todos Mis Alumnos Hay Que Actualizarse Y Más Ustedes Porque Porque Su Área Es Educación Y Tecnología De Comunicación Ok Entonces Por eso Por eso Yo siempre Les Digo Actualícense Ok Una Lectura Pequeña De Qué Es Lo Que Pasa Cuáles Programas Nuevos Han Salido Cuáles Pues Programas Aplicaciones Diseños Que Nos Puedan Ayudar A Nosotros Para Mejorar Nuestra Nuestra Clase Siempre Utilizándolo Como Apoyo No Dejando Toda La Tecnología Sino Que La Tecnología Para Nosotros Va a Ser Un Apoyo Para Poder Transmitir Este Proceso De Enseñanza Aprendizaje Ok Esto Es La La Tecnología ¿Verdad? Joan Les Comentaba Creo Que Fue Ayer A Un Grupo Electics Si Bien Anteriormente Había Escuchado Hablar De Classroom No Había Tenido La Oportunidad De Utilizarlo Pero Yo Ya Tenía Algo De Conocimiento ¿Por Qué? Porque Si Bien Utilice Otras Plataformas Semejantes A Lo Que Es Classroom Bueno Yo Ya Tenía Conocimiento Que Pertenecía A Google Y Tenía Unas Funciones Entonces Yo Ya Estaba Preparado Para Esta Situación Ok Así Ustedes A Lo Mejor No La Van A Necesitar De Momento Pero Si Vayan Conociendo Lo Que Hay Con Qué Podemos Trabajar Para Qué Para Que El De Mañana Como En El Caso De No Se Actualizaron Nunca Se Prepararon Ok Bueno Les cayó La Noche Como Quien Dice Y Tuvieron Estos Problemas De Adaptación Ahorita Ya La Mayoría De Los Docentes Se Adaptaron Unos A Las Buenas Otros A Las Malas Verdad Para Unos No Nos Tomó Gran Problema Adaptarnos Para Otros Si Pero Bueno Por Eso La Importancia De Estar Actualizados Día Con Día Ok Algo Que quieran Comentar Sobre la Clase Ya Para Darla Por Finalizada Con Toda Confianza Les Está Muy Avanzada Y Será De Gran Ayuda Ya El Día De Mañana En El Aula Ok Paloma Muy Bien Si Profesor Eso Que Decía De Que Bueno Ahorita Muchos Muchos Profesores Estaban Batallando Por Eso Porque No Estaban Actualizados Y Bueno Todavía Antes De que Empezara Todo Esto Muchos Profesores A veces Se Preguntaban Oye Cómo Hago Esto En La Computadora O Cosas Así Y Es Muy Necesario Saber De La Tecnología Y Actualizarnos Así Es Ahorita Ya Estamos Brincando Y Todo Está Brincando A Digital ¿Verdad? Todo Les Comentaba A Un A Unos Alumnos ¿Verdad? Yo Estaba Creando Un Proyecto ¿Para qué? Para Que El El Alumno O El Padre De Familia Pueda Incribir A Su Hijo A La Escuela Y Automáticamente Se Registra Y Ya Con Su Ficha ¿Verdad? De Inscripción Y Todo El Show Ir Este Utilizando La Tecnología Para Mejora De Una Institución ¿Verdad? Todo Está Cambiando ¿Verdad? Todo Antes Las En el SAT Tú Tenías Que Ir A Declarar A Las Oficinas Ahorita Ya Todo Es En Línea ¿Verdad? Ya No Necesitas Más Que Por Una O Otra Cosa Ir A Oficina Que Incluso A Mí Me Tocó Trabajar Ahí En Un Tiempo En Una Empresa ¿Verdad? Que Le daba Soporte A Lo Que Es El SAT Y Había Bastante Gente Ahorita Ya Cambió Todo Ya Todo Es En Línea Y Pasé Por Esas Oficinas Y Hasta Pensé Que Estaba Cerrado ¿Verdad? Pero No O sea Ya Ya Así va a ser Todo Esto ¿Verdad? La Educación También Va a ir Cambiando No Tanto No Tanto Ahorita Porque También Necesitamos Esa Área Presencial ¿Verdad? Dado Que Pues A lo Mejor Ahorita Nosotros Como Alumnos De Universidad De Grado Superior Pues Ya Somos Más Conscientes ¿Verdad? Ya Podemos Entender Pero Alumnos De Primaria Y Secundaria Pues Si Necesitan Esa Clase Presencial Pero No Descartar Las Tecnologías ¿Por qué? Porque Tarde o Temprano Si tú Te Descuidas ¿Verdad? La Tecnología Te va A rebasar Y Para Cuando Acuerdes Va a Ser Muy Difícil De Actualizarse Por Eso Yo Es Un Consejo ¿Verdad? Si Lo Gustan Tomar ¿Verdad? Igual Si No Lo Gustan Tomar No Hay Ningún Problema Pero Si Les Digo Actualícense De Perdido Una Vez Al Año ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se les haga tan pesado el día de mañana Que necesitan la tecnología Y no van a saber ni qué hacer o ni de qué se trata ¿Verdad? Bueno Próxima clase la vamos a ver el jueves siete de la noche Ah no siete y media Ok porque me dicen que a las siete pero vamos a dar esa media hora para Por si llegan de trabajar a las siete pues bueno tengan ahí la oportunidad de De llegar y prepararse para estar en clase a las siete y media En Classroom Ahorita en la noche o a más tardar mañana voy a subir ahí unos trabajos de investigación Para que lo investiguen Ok y tengan una semana para hacerlo y sobre ese trabajo vamos a ir hablando Ok más que nada ya esto va a ser como tutorías Ok donde ustedes me van a explicar y yo les voy a responder las dudas O hacerles comentarios sobre los temas que estamos viendo Y de esta forma ir trabajando Dedicarle una hora a una materia o cuarenta minutos que es lo que me deja Zoom Y otros cuarenta minutos a lo que es la de robótica ¿Les parece bien? Sí maestro Sí está bien Ok bueno si no hay nada más que ahí quieran comentar A ver nada más ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profesor los por ejemplo los trabajos que nos encargue Nosotros vamos a así por Zoom por ejemplo explicarlo y todo eso o nada más lo vamos a subir a Classroom Lo van a subir a Classroom y también vamos a hablar sobre el tema y ustedes van a hablar sobre lo que entendieron ¿Verdad? Yo ahí voy a tratar de guiarlos ¿Verdad? Y poder este dar puntos de opinión Tratar todo lo del tema para que quede entendido en su totalidad cada tema Así es la forma en que vamos a trabajar Dado que estos son más que nada como tutorías Ok está muy bien Gracias Ok Como quiera cualquier duda Comentario Ahí tienen mi número de WhatsApp Ahí me pueden mandar ahí al grupo un mensaje Si tienen alguna duda a la brevedad posible pues yo les respondo ¿Verdad? No hay ningún problema Nada más pues Pues mándenme un mensaje Y Como quiera estos videos los voy a subir a lo que es también Classroom Por si alguno de sus compañeros pues no tuvo la oportunidad de estar bueno Pero como quiera hay que estar presentes en clases para darles los puntos de la asistencia Ok Sí profesor Muy bien Excelente Bueno Entonces Sin nada más que decir Nos vemos próximo jueves El jueves que hoy que es 15 15 más 7 22 El 22 Fue el 22 Fue el 22 Fue el 22 Le voy a poner aquí Ok Bueno nos despedimos que pasen una bonita noche y cuídense mucho Igualmente hasta el jueves Igualmente hasta el jueves Hasta el jueves Nos vemos Nos vemos Nos vemos